Hazte a SISOKO, SISOKO, SISOKO FUTMAS, háztelo ya, somos familia, hay SISOKO, costará un riñón, pero háztelo ya, muchas gracias Eda, va por vosotros. ¡SISOKO, SISOKO, SISOKO! Obviamente, no es una carta que vale 100.000 monedas, 80.000, vale un riñón y medio, vale como la carta del Rashford más o menos, pero obviamente este SISOKO ya sabéis que en el campo rinde espectacular, así que la carta FUTMAS tiene que ser mejor todavía, ¿vale? Así que por lo tanto, vamos a hacernos este SISOKO FUTMAS, que es un espectáculo, y fijad las stats que tiene, ¿vale? Incluso lo que veis en aranjita tipo equilibrio 60, yo es que hasta le veo que tiene más, no sé, será cosa mía, pero en el campo me parece un muro este hombre, es la hostia, es que está por todo el campo, chavales. Yo creo que hasta la gente pro player se lo va a hacer igual, va a tener a este hombre en el FUT Champions 100%. Así que bueno, como veis, unas stats brutales, 87 robos, está muy bien, ¿vale? De todas maneras, quiero mirar a un FUTBIN para que miremos los puntos de subida y tal, ¿vale? Porque tiene bastante subida de stats, pero vamos, ya sabéis que es una maravilla esta carta y... Vale la misma, 276. Y sigue subiendo, es una locura, sigue subiendo porque las cartas de media alta están subiendo, obviamente. Pero chavales, si tenéis cosas por el club, recomiendo que lo hagáis, intentar hacer lo máximo barato posible, pero haceros a este Shizoko, que es un espectáculo, ¿vale? Luego también tenemos la carta de Marcos Acuña, que la miraremos también ahí a fondo y tenemos un desafío nuevo diario de FUTMAR, ¿vale? Vamos a empezar ya por el desafío FUTMAR, nos quitamos ya este desafío. Que bueno, nos pedían lo siguiente, ¿vale? Nos pedían una plantilla con valoración 74, 5 jugadores de oro como mínimo, 6 de la misma liga como máximo, 2 de un club como máximo y 5 clubs como mínimo. Yo, como veis, me he tirado por Serie A lo que viene siendo zona defensiva y luego por la parte derecha. Y por la parte izquierda he tirado de alemanes y luego también de holandeses para darle química a este bronce que tengo aquí y se llama Adekani. O sea, es facilísimo, ¿vale? Bueno, vamos a entregarlo. Vamos allá, sobre el mes de jugadores top, a ver qué nos sale aquí. Y ahora sí vamos a ir mirando los dos nuevos jugadores FUTMAR y a ver qué tal es el Shizoko y a ver los sobres y suerte, chavales. Bueno, vamos allá. Mira, tenemos primero la carta de Marcos Acuña, 86 de media, de extremo izquierdo. A mí realmente la posición no me gusta para la carta que es, la verdad. Es buena carta, pero tiene más stats de medio centro que de extremo izquierdo. Yo sé que hay gente que la carta que tenía de su IF la usaba de medio centro en FUT Champion, pero bueno. Yo lo he dicho, a ver, el precio no está mal. Es un precio ahora mismo, si nos metemos en FUTBIN. Fijaros que la carta de Marcos Acuña, vale, 42.000 monedas, está muy bien, ¿vale? O sea, tampoco piden tanto, pero a ver, a mí no es una carta que tanto por liga no me merece la pena. Es que la liga no es, tienes que empezar ahí a hacerle química y tal. Y a mí, chavales, como que no me convence, ¿vale? De todas maneras, bueno, el que se lo quiera hacer adelante, ¿vale? Tampoco vale tanto, son 40.000. Y nos piden lo siguiente, nos piden lo que viene siendo dos IF, o dos jugadores de FUT Champion, una plantilla de 83 de media y un jugador de la liga portuguesa y química 75, ¿vale? No es tan complicado, pero bueno, yo, la verdad, no sé si deciros si merece la pena o no, pero a mí es que la liga como que no me llama, chavales. Pero bueno, Acuña en este caso es lo de menos en este día de FUTMAS, porque ya sabéis que la noticia es esta, obviamente. Así que bueno, después de haber visto a Acuña, que bueno, tiene 4 de filirinas y 3 de pinas malas, no está mal, ¿vale? Pero bueno, a mí es que no me llama, chavales, la liga. Es que la liga me tira para atrás y tiene 82 de ritmo para ser extremo, muy poquito. Si pusiera ahí MC, a lo mejor lo voy a ir viendo, porque un MC así argentino y tal, pero es que está en mi izquierdo, a ver, podéis hacer ahí una formación y tal, y luego cambiarla y ponerlo de MC, pero no me llama, chavales. No sé vosotros, pero a mí no me llama. Bueno, vamos al plato fuerte, a lo que todos esperamos. Ya de ahora somos familia o somos Shisoko, tenemos a Shisoko FUTMAS 84. 4 de media, fijaros en esto, 3 de pinas malas, 3 de filirinas, que parece que tiene 4 piernas o 5 piernas, es increíble. Alto en ataque, alto en defensa, 1.87 de altura, carta muy completa, buena resistencia, buenos robots, buenas entradas, muy buena anticipación, control de balón, pase corto, también tiene potencia de tiro, que si alguna vez la habéis probado así Shisoko desde fuera, también la pega bien, así que flipas. Lo que le falla un poco es la aceleración que tiene 76, pero para ser MC es espectacular. Luego, 88 de velocidad, agilidad, le falla muchísimo y equilibrio también, pero es que en el campo yo en la carta normal de Shisoko, yo no noté que tuviera tan poca agilidad ni tan poca equilibrio, no sé cómo ir a esta carta, pero yo eso no noté con la carta normal. Así que el FUTMAS tiene que ir espectacular, chavales. Así que bueno, tenemos aquí al señor Shisoko FUTMAS, y vamos a hacerlo porque nos piden dos plantillas, ya sabéis, nos piden un riñón y medio, vale 270.000 monedas. Yo con cartas que tenía por ahí en el club de media alta, sobre todo, si os habéis hecho las mejoras más 80, intentad hacerlas alguna, a ver si es alguna media alta para meterlo en este SBC, así lo hacéis más barato, obviamente, vale. Así que bueno, vamos con Shisoko, dos plantillas, nos piden la primera un francés y una plantilla 86 con química 65, ahí lo tenemos. Jugadores de Francia 1, lo típico, bueno, como veis he metido aquí Santander y he metido media salta como he podido, vale. Aquí metí hasta Neuer, también que Neuer lo tenía que comprar porque no tenía más medias, y me ha costado 28.000, bastante, pero bueno, lo que hay. Y voy a entregar a Tagliafico, es que me da igual Tagliafico, no te voy a usar en todo el año, o sea, encima que es una carta TOTT, no le sube la media, si fuera rumbo a la final me lo pensaría, pero es que este hombre, bueno, rumbo a la final ya me cambiaría la carta, obviamente, me cambiaría a Grupa League, pues ya sabéis que el Hayas no ha pasado de ronda. Así que bueno, vamos a enviarlo, chavales. Primera plantilla de Shisoko, sobre de mezcla de jugadores top, sobre bastante flojito, pero bueno, es lo que hay, fíjate, tengo aquí a Lloris puesto, bueno, hasta luego Lloris. Vale, vamos ya con la última plantilla de la Premier, donde nos van a dar también un sobre de pequeños de jugadores solo únicos, sobre bastante flojo, pero bueno, me da igual. Vamos allá, otra plantilla 86, aquí nos pedían no de la Premier como mínimo, y Química 60, como veis he hecho todo Premier, estoy un poco loco, he metido Harry Kane de 91, fue el jugador que me salió lo de la mejora de FUT Champions, mucha gente a lo mejor usará Harry Kane, yo no lo uso, no es mi jugador favorito y no lo voy a probar, es que no le voy a dar ninguna oportunidad, lo siento, alguno me dirá, estás loco, eres tonto, no sé qué, me da igual, chavales, yo a Sisoko le voy a meter más rendimiento que a Harry Kane, que sí, a lo mejor si me compro otra carta, a lo mejor me sale más barat, paso de comerme la cabeza, vamos a enviarlo ya, no quiero ni pensarlo, hasta luego Harry Kane, se acabó, se viene Sisoko, fijaros que está Kane en todas las plantillas, hasta luego Harry Kane, hasta luego amigo, vamos, se viene Don Musa Sisoko, vámonos, vámonos, 84 de media, ahí está, camina, camina, si camina, si camina, y aparece detrás de la carta, con la equipación del Rayo Vallecano, ahí está, ojo, madre mía, me ha hecho lo mismo que me hizo Iñaki la otra vez, está haciendo el leñador, somos familia, oh, oh, Sisoko, ah, somos familia, Sisoko, FUTMAS, qué grandes chavales, 84 de media, 83 de ritmo, 83 de pases, 74 de tiro, 82 de regate, 82 de defensa, y 92 de físico, vaya físico, hijo, vaya físico, madre de mi vida, así que nada, se viene Sisoko, carta espectacular, por mí, 100% recomendable, aunque yo lo hago en riñón, es, lo dicho, intentar hacer mejoras más 80, para que salga algún jugador de 86 de media, 87, que sea caminante, y os venga bien para meterlo en desafío, chavales, porque, sí, está muy caro, pero este Sisoko, yo pienso que va a rendir muchísimo, chavales, así que bueno, recogemos a Sisoko, y ahora como no, vamos a abrir los sobres, a ver si sale algo, porque yo que sé, es increíble, madre mía, a ver, Sisoko, 3 de piramara, 3 de flirena, espectacular, ya lo hemos visto, obviamente, y como no, antes que nada, lo voy a meter en mi plantilla, ¿vale? Ahí lo tenéis, mi plantilla preparada para Sisoko, especialmente, vamos a quitar a este Sisoko, que era el de la Champions, y ahora sí, MC, buscamos, ¿a quién tenemos? A Sisoko, así que con esto iré en FUT Champions, ¿vale? También tengo ya a Rousillon, también le probaré, así que espero que también me rinda, y madre mía, te lo juro, tenía unas ganas ya increíbles, bueno, Harry Kane habrá que quitarle de aquí, el pobre, adiós Harry, tío, ya sé que es una locura lo que he hecho, pero, por Sisoko merece la pena, chavales, y ojito, que mañana puede ser que salga Mendy también, si sale Mendy y FUT más, ojo, cuidado con eso, bueno, ya veremos, mañana yo creo que ya estaré pelado, porque como tenga que gastarme otras 200.000 en Mendy, me da lo, esperemos a ver, bueno, vamos con los sobres, y a ver que nos sale, chavales, vale, vamos a abrir primero este, que es pequeño de jugadores solo únicos, vamos a ver, a ver, no creo que camine, la verdad, ninguno, pero bueno, vamos a probar, nada, este ni panela, chavales, ni panela, a ver, veñate, fábrica, bueno, vamos a abrir sobre de mezcla de jugadores top, ojo, pues no le brilla la cara a la frente, si no le brilla la frente a Van Dijk, cosa mala, nada, saltamos chavales, vaya tela tío, vaya tela, a ver, vale, madre mía, que mierda de sobre, bueno, último sobre, venga, por favor, sé que no voy a recuperar nada de monedas con Shishoko, pero no estaría mal, no, vacío, a ver, de Rossi, 82 de media, madre mía, bueno, pues guardamos todo esto, chavales, los sobres, obviamente, es que no me salen a los sobres, hay gente que saca caminantes en estos sobres de mierda, yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, esto es lo que ha salido, ya sabéis, Shishoko, todos contentos, por fin tenemos a Shishoko, ya la hora, vamos a mirar los objetivos diarios, que no hay nada nuevo, vale, lo que sí, que el otro día se bugueó esto, y era jugar en partidos de intercambios online, pero bueno, cada objetivo diario lo van cambiando, y en este caso, este objetivo diario va a ser, jugar dos partidos en cualquier modo, ganar un partido, y, mete un gol en crack de la pista, vale, crack de la pista es esto, vale, online, os metéis aquí, jugar online, vale, y os vais a la sección, que viene aquí abajo, que es crack de la pista, y aquí jugáis, y ya está, vale, bueno, jugáis, tenéis que meter un gol, lo que pone aquí, no, en este caso pone eso, meter, mete un gol, score a goal, in online, king of the hell, pues eso, meter un puto gol, en esta crack de la pista, vale, así que nada, chavales, yo me voy contentísimo con Shishoko, la verdad, luego lo probaré en FUT Champions, estaremos en Twitch, por la noche, jugando a FUT Champions, así que si no me seguís en Twitch, tenéis el enlace, abajo en la descripción, ahí estoy dando el toco, tonto rato, jugando a FUT Champions, llorando, porque soy un cojo, y nada, déjamelo aquí al vídeo, si os ha gustado dejar ahí un buen like, suscribiros, activar la campanita, para no perder más vídeos, y nos vemos en la próxima, chavales, adiós.